hola hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal android pro y el día de hoy le venimos con una aplicación bastante interesante para generar dinero espero que les guste si les gusta dejen su like suscríbase a este canal para que vean todos nuestros vídeos el día de hoy mis amigos de youtube le tenemos esta aplicación bastante interesante y súper sencilla de utilizar el día de hoy podemos ver esta aplicación llamada make money tal vez el nombre le suene conocido sí porque hay varias aplicaciones con este tipo de nombres pero el día de hoy tenemos esta llamada mejor conocida en español como busca recompensas puedes conseguirla en tu play store o app store de la siguiente manera puedes entrar a tu app store puedes buscar make money y darle un clic como puedes ver te pueden aparecer bastantes opciones pero en esta ocasión le vamos a dar a esta que dice make money ganar dinero esta es una muy buena opción muy buena portada que llama mucho la atención y no ustedes se van a dar cuenta desde que la vean le dan a descargar y listo podemos ver que esta aplicación es muy sencilla bastante fácil de utilizar es una aplicación que te da la oportunidad de ganar dinero a través de encuestas que la misma aplicación te otorga además tiene en esa sección que dice encuestas exclusivas son las que te dicen te mandan a páginas oa una página en específico que es elegida por la por la aplicación para poder hacer dinero directo más directo pero normalmente esas son encuestas que se agotan rápido la aplicación te va a dar opciones de diferentes encuestas diarias no hay más interfaces solamente es ese esa es tu página principal y desde ahí tú vas a mover todo y es súper sencilla podemos ver esta sección que es la parte de los pagos tú vas a ingresar tu correo electrónico con el que tú abriste tu cuenta de paypal y directamente luego de que tú tenga la cantidad correspondiente para tú hacer tus retiros la aplicación te va a hacer depósitos por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de que dice por tres millones quinientos mil monedas tú vas puedes ganar cinco dólares eso es lo que tú puedes retirar ya a la hora de que tengas tu cuenta registrada y destacando también que esta aplicación te da la opción de ver tu progreso de ver cómo vas para tú llegar a tu objetivo del dinero que quieres alcanzar por ejemplo el mínimo de la aplicación para tú empezar a retirar es tener al menos para poder sacar cinco dólares entonces la aplicación te da la opción para ver tu progreso en cuanto cuánto te falta para tú ganar esa cantidad y esta parte aquí pues tenemos la opción de ver en que nos hemos ganado cada cosa bueno mis amigos espero que le haya gustado el vídeo de hoy espero que utilicen esta aplicación que se suscriban a este canal que le dejen su like espero volver a verlos en un próximo vídeo